Hola, hola, gente bella y divina, brujeros santeros. Atalayas, todos, todos los seres creyentes. Hola, aquí estoy, Angelo Fernández, para servirles desde la Gran Babel de Hierro, New York City. ¿Qué tal? Señores, llegamos al viernes, llegamos al fin de semana, por tanto les deseo un fin de semana magnífico. Con todas las emociones que ustedes desean vivir. Hoy, yo los viernes, me pongo como que suelto espiritualmente. Y hoy, voy a dejarte un regalito de numerología. Sí, nada más y nada menos que... NUMEROLOGÍA ¿Qué tal? Bueno, como el viernes yo me pongo muy acarandoso, mira tú lo que te traigo hoy. Vamos a dar unos pasos en la numerología. Vamos a ver. La fecha de hoy, todavía estás a tiempo porque no son las doce de la noche. Hoy, la fecha es dos, cuatro, dos mil veintidós. Entonces, en la numerología, vamos a sumar dos, más cuatro, más dos, más cero, más dos, más dos. Y nos dará un resultado de número doce. ¿Tú sabes lo que es el doce en la charada cubana, en la lotería cubana? La puta. ¡Ay, por tu vida! Tengo algún doce pegado por algún lado, ¿no? Bueno, continuemos con la numerología. Ahora, ese resultado dos, vamos a sumarlo también. Dos más uno, tres. Y ahí es que llegamos a la profundidad del día de hoy. ¿Sabías que el tres es uno de los números especiales para el mundo espiritual? ¿Sabías que los números explican toda la situación espiritual del universo? Ah, pues si no lo sabías, entérate. Entérate. Ahora vamos a ver. Sí, definitivamente, las matemáticas ayudan a comprender el mundo espiritual. El número tres, señores, involucra un gran, un gran conocimiento. Así es que hoy es el día de, mira, de darle mente a todas las cosas importantes. El tres es el primero de cuatro números muy especiales en el mundo espiritual. Son números muy perfectos. El tres, el otro es el siete, el otro es el diez y, como dije, el doce. Fíjate tú, la putería candente porque terminamos en doce y volvemos a hablar sobre el doce. Bueno, el doce representa el tres. El número tres, la perfección. Así que hoy es el día de que todo lo que hagas tiene que ser, tienes que poner el empeño para que sea perfecto. Y también es el día, el número, perdón, de la comunicación. Eso es lo más importante que representa el tres. Así es que hoy, el día de hoy, comunica, habla, todo problema que tengas con tu pareja, toda situación media escabrosa, media que no está clara con tu mamá, con tu hermano, con tu compañero de trabajo o con tu amor. Este es el momento, antes de las doce de la noche, habla, abre tu corazón, explica lo que estás sintiendo, lo que te parece mal, lo que te disgusta, cuál es el callito que te duele. Hoy, explícalo todo y verás que tendrás resultados magníficos. Porque hoy, dominando el número tres, es el día de la... Comunicación. Comunicación. ¿Lo has entendido? Entonces, te deseo un viernes número tres, donde le des vuelo al hilacha. Disfruta. Y ya sabes, dame un like, apúntate en mi canal y vamos a continuar sacando números, sacando chisme y sacando cosas lindas que nos hagan crecer. Un beso, desde un New York lluvioso. Que Dios te bendiga.